Osvaldo Pinilla, entrenador de la Selección Colombia, asegura que los deportistas colombianos están optimistas para el próximo Mundial de Pesas que se realizará en Estados Unidos, gracias a los resultados obtenidos en los pasados Juegos Panamericanos de Toronto-Canadá. Él dice que se iniciará un nuevo ciclo de concentración que será definitivo. Bueno, ahora vamos a iniciar una preparación larga en el segundo macrociclo de este año. Tenemos previsto traer más o menos unos 19 atletas en concentración, donde van a estar los mejores atletas, todos los que estuvieron en Toronto. Oscar Figueroa, medallista olímpico y múltiple campeón mundial, es el pesista con mayor trayectoria del país. Este deportista se ha convertido en uno de los mejores del mundo y asegura que cada vez más colombianos se ubican en excelentes lugares del ranking internacional. Ahora ya venimos mucho más fuerte, ya estamos entre las tres primeras potencias del mundo, que China, Corea, Colombia, Rusia, estamos entre los cinco primeros, ya somos potencia a nivel mundial y venimos plantándonos muy bien, los resultados que se vienen dando son espectaculares. Wilmer Torres, integrante de la Selección Colombia de Pesas, afirmó que la próxima concentración es fundamental para definir cuáles serán los ocho pesistas de los 19 convocados, que conformarán un grupo que viajará al mundial. La concentración que viene se va a llevar sobre un nivel muy alto, alto en el sentido de concentración, alto de exigencia física y alto de entrega máxima, física y mental, valga la redundancia, para poder enfrentar el campeonato del mundo que es clasificador de los Juegos Olímpicos del 2016. La concentración de la Selección Colombia de Pesas se iniciará el próximo lunes 10 de agosto en Cali, con miras a los Juegos Nacionales en octubre y al Mundial de Pesas Houston 2015, que se realizará en noviembre.